y por eso en esta noche hemos venido a este lugar porque cristo quiere brindar ese privilegio donde podemos adorar de con libertad y decimos los problemas hasta porque tengo alguien que se ocupará de esos problemas en esta noche no se ocupará de tu vida de darte lo que tú necesitas te da la libertad plena para que tú puedas ser una persona libre es como una ave que está enrolada y tiene su puerta por muchos años está trancada ahí, guardadita pero llegó el momento de que esa puerta se abra en esta noche vamos a ponernos sobre nuestro pie y le damos la bienvenida a cada amigo que ha llegado en esta noche a escuchar la palabra de Dios vamos a ponernos sobre nuestro pie y en comunión vamos a darle reverencia a Dios y conéctate con el Padre, elijo y el Espíritu Santo si tú crees que Él está aquí, estoy hablando, generalizando la palabra vamos a proclamar un milagro a través de esta palabra porque ellas no volverán al vacío donde Dios la envió y no estamos ocupando un tiempo, ni hemos llegado a este lugar por llegar ni porque no tengamos que hacer si tengamos que hacer, pero lo que estamos haciendo es más importante que las cosas terrenales de este mundo alabanza al que habite Señor, en esta hora no hemos hecho tu voluntad y seguiremos haciendo tu voluntad, Amado Cristo y Amado, presentamos la expositora de tu palabra, Amado Cristo Dios Todopoderoso y Amado, que tu palabra, Dios Eterno sean predicadas con de nuevo, con autoridad y revelación, Amado Dios Padre mío, que tu palabra traiga convencimiento y que rompas cadenas, Amado Dios que ella pueda hablar a tiempo y afuera de tiempo y estamos y reprendemos lo que viene contra este mensaje estamos la mente humana, Padre estamos la carne y el pensamiento del infierno y cerramos toda brecha del infierno, Dios Amado no tiene parte ni suerte ninguna tiniebla, ninguna potestad de las regiones celestes estamos todos principados, estamos toda madama estamos la 21 división, el changoce estamos, aleluya, Belía del Caña, Marta, la seductora estamos, Dios mío, el patrón del cementerio estamos toda la oscuridad, Dios mío, Padre de la gloria y todo pacto hereditario ha de que romperse ante tu palabra, Dios mío se doblará, Dios mío toda lengua, Dios Amado recibamos con fuerte aplauso a nuestra hermana Wendy Núñez conmigo y con ese grupo de la persona responsable del mensaje poderoso es el Señor maravilloso es el Señor que Dios se le bendiga que Dios se le siga bendiciendo en esta noche hermosa, agradable que nos regala, aleluya vamos a estar predicando bajo una palabra de vida, de salvación bajo una palabra que cambia, que transforma en esta noche maravillosa le damos la bienvenida a cada amigo que está en este lugar está en el mejor lugar porque va a escuchar palabras de levantamiento de fortaleza y sobre todo la palabra que cambia oh poderoso es el Señor voy a estar leyendo en el libro en el primer libro de Timoteo santo es el Señor en su capítulo 2 desde el versículo 3 y la palabra se lea bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo puede sentarse alevado sea el Señor en esta noche te venimos a hablar del Dios de Cristo del derramador de la sangre para salvación para liberación sabíamos verdad que somos pecadores sabíamos que estábamos perdidos en nuestros pecados sabíamos aleluya que no había esperanza pero esta palabra es clara esta palabra es precisa esta palabra da a nosotros una nueva inspiración para seguir que es que Cristo vino y murió que es que Cristo vino a la herida que es que Cristo ahí en la crucifixión pagó tu pecado pagó, oye tus debilidades pagó el precio por las fallas de la humanidad y cuando leemos esta palabra y habla de arrepentimiento me gusta porque abarca todo y eso porque Él quiere que todos sean salvos que Dios tan maravilloso que no tiene sección de persona que Dios tan lindo es este que no clasifica el ser humano para que sea salvado que no dice no, yo quiero que sea salvo el rico o el pobre o el blanco o el moreno no, no Él dice todos Él dice yo quiero que todos sean salvos que todos vengan al arrepentimiento que todos sean libres del pecado aleluya en la palabra que leímos en primera de Timoteo en su capítulo 2 el apóstol Pablo está hablando a Timoteo un discípulo suyo y le está enseñando y le dice cómo quiere que oren cómo quiere que vayan de petición ante el Señor la oración es el instrumento es el medio donde el cristiano se comunica con Dios así como usted se comunica con su padre con sus hijos a través del habla sepa que a través de usted hablarle al Señor ese es el medio de comunicación y si vemos en el versículo primero del capítulo 2 el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo oye yo quiero que oren con manos chanta y quiero que oren por todos por las autoridades por todo porque porque es que Pablo está diciendo es que a través de la oración usted va a tener una comunicación con el Señor y él va a escuchar sus peticiones y él va a escuchar sus ruegos él va a escuchar sus clamores aleluya aleluya así como tú habla con tu padre cuando siente algo cuando tiene algún dolor cuando tiene algún quebranto ¿verdad que sí? o habla con tus hijos o habla con un vecino así mismo la oración te acerca más a Dios así mismo la oración busca que tú tengas una comunicación con el Todopoderoso y debemos orar en todo tiempo y en todo momento y dice para que sean salvos y estas cosas para que sean salvos para que todos vengan al arrepentimiento cuando tú comienzas a hablar con el Señor entonces vienen palabras de lo alto que van cambiando tu vida que van cambiando tu corazón que van cambiando tus pensamientos cambia tus actitudes cambia tu forma de hablar cambia tu forma de comportarte cambia tu forma de pensar porque el Señor te va indicando que hay en ti que a Él no le agrada dice su palabra que todo el que viene a Cristo nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son dichas nuevas cuando tú comienzas esta relación con Cristo verás que aquellas cosas viejas que te hacían daño que te destruían aquellas cosas que te apartaban que te hacían una persona no tolerable una persona no agradable una persona que por cualquier cosa se enfadaba y actuaba de manera inadecuada cuando Cristo llega a tu vida entonces esas cosas se van yendo esas cosas se van quitando y esas cosas van desapareciendo en tu vida porque es que para que tú seas nueva criatura para que tú entres al arrepentimiento tiene que salir todo lo que no es agradable ante el Señor tiene que salir de tu vida todo lo que el Señor lo que te aparta del Señor aleluya para que nadie se pierda para que nadie se pierda y esa es la palabra clave el Señor te dice que debes hacer porque sabes que las cosas que estás haciendo pueden ser de perdición para ti pueden ser de perdición para tus familias pueden ser de perdición para tu alma pueden ser de perdición para tu comunidad aleluya que aquellas cosas que se hacen destruyen se lleva la paz se lleva la tranquilidad se lleva el sosiego de la comunidad de tu casa entonces el Señor te dice yo derramo mi sangre di mi vida por ti Cristo dio su vida por ti pero te está diciendo algo esencial mi sangre te hizo parte de mi y te dio el derecho de elegir la libertad te dio el derecho de tu decidir a quien le sirve si le sirves al pecado si te quedas envuelto en el pecado o le dice al pecado no yo le serviré a Cristo aquel que derramó su sangre y que dice que yo no quiero que no quiere que yo me pierda y que todo lo que es pecado todo lo que destruye todo lo que es fornicación mentira engaño contienda todo lo que es muerte robo droga vicio todo eso te aporta de esa salvación todo eso te aleja de esa salvación aleluya y si te pierdes si te pierdes por eso el culpable no es el señor lo que pasa es que no lo has elegido que no le ha dicho yo quiero ser como tú quieres que yo sea él no quiere que tú te pierdas él no quiere que yo me pierda él no quiere que nadie se pierda aleluya lo que va a decidir lo que lo que va a decidir que el ser humano se pierda o gane la bendición son las decisiones que tome es a quien elija a quien elija dice la palabra yo soy del camino la verdad y la vida camino verdad y vida que camino tú eliges que camino también la palabra establece de un libre albedrío el significado del libre albedrío es que tú decides lo que tú quieres ser tú decides para dónde quieres coger tú decides si toma esta salvación maravillosa si toma esta gracia maravillosa o si la desecha tú decides si le abres la puerta a Cristo para que entre en tu casa verdad y para que él se siente a la mesa contigo y con tu familia y con los tuyos o si tú o si le cierras la puerta tú decides si permite que él transforme tu vida si permite que él te guíe que te muestre ese camino maravilloso él decide tú decide porque hay un libre albedrío pero él no quiere que nadie se pierda él quiere que todos vengamos al arrepentimiento suertele un fuerte aplauso su último aplauso al señor no se me duerma esta palabra porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres te voy a entrar a una parte muy importante escuché una vez una persona que dijo bueno Cristo es un camino y yo no Cristo no es un camino porque cuando se dice Cristo es un camino es porque hay muchos Cristo es el camino de salvación Cristo es un camino de salvación uno significa que hay más camino de salvación eso es mentira Cristo es el único camino de salvación no hay más camino quien le diga a usted oye no hay otro camino hay otras cosas que tú puedes usar y te salvarán y de repente dicen no dice la palabra que Cristo es el camino que Cristo es la verdad que Cristo es la vida y si a mí la palabra me establece que es con Cristo que voy a llegar entonces lo demás no me puede llevar a Él lo demás no me lleva al Padre aleluya lo demás no me lleva aquel Padre amado que está esperando por mí salvación que hago para esa salvación que estoy haciendo para obtener esa salvación la palabra es clara perfecto no no somos no somos perfectos uno de los discípulos le habló al Señor le dijo Señor bueno y le dijo querido bueno en la tierra no hay uno bueno solo Dios que está en los cielos le estoy diciendo con esta palabra el ser humano falla cae no somos perfectos pero en nosotros hay algo diferente que cuando tú te entregas y aceptas a Cristo tú busca o está buscando acercarte a esa perfección aunque no lo somos busca aunque sea como dicen cogiendo arrastrándote llegar a ese varón perfecto ¿por qué? porque cuando estás en el camino de Cristo si tú sabes que hurtar es malo aunque el enemigo te lo ponga en el corazón Cristo es mayor que el enemigo y cuando el enemigo te diga oye está bonito todo lo que ella le va a decir pero no es mío y como no es mío no lo necesito no lo quiero aleluya cuando tú tienes a Cristo en tu corazón si tú fornicabas cuando no lo tenías ahora que tienes a Cristo en tu corazón se puede presentar porque el enemigo va a poner las tentaciones aleluya ay ay que si la pone ese es su trabajo oye ese es su trabajo el enemigo de ponerte tentación en todo tiempo para que para que tú caigas porque así como Cristo da vida el enemigo da muerte da destrucción porque vino a robar a matar y a destruir aleluya pero hay un Dios todo poderoso que lo venció en la cruz del Calvario y lo va a seguir venciendo pero él lo vence cada vez que tú reconoces que Dios es verdadero y que harás su voluntad aleluya y que aunque las tentaciones vengan que aunque las tentaciones estén por montones aleluya tú vas a decir Cristo me da la fortaleza para vencer toda tentación aleluya no importa el nombre que tenga no importa cómo se llame en el nombre poderoso de Jesús la tentación no me hará caer la tentación no me hará perder esta bendición tan maravillosa que es la salvación la tentación no va a ser la piedra de tropiezo que no me permita llegar a la meta y eso es lo que Cristo está diciendo en su palabra fortalécete en mí confía en mí espera en mí y yo haré el salmista David que era es uno de los personajes bíblicos más realista y te digo realista porque fue un hombre que cachó mucho pecó mucho pero cuando caía y reconocía el Señor venía y lo exaltaba yo no sé qué grande puede ser el pecado que hayas tenido en esa noche el Señor te dice oye si lo reconoces y vienes a mi presencia aunque el pecado aunque el pecado sea rojo como el rojo carnesí yo lo convertiré en blanco como la blanca lanta te estás diciendo oye que cuando tú llegas a mí eres nueva criatura yo no me acuerdo ya de tu pecado yo lo que me acuerdo ahora es de lo que tú eres en mí y lo que serás si permaneces no quiere que nadie se pierda y como no quiere que nadie se pierda por eso Él no perdona por eso Él en cada instante está ahí diciendo yo estoy a la puerta si alguien escuchara mi voz si alguien abriera esa puerta yo entraré y cenaré con Él y Él cenaré Aleluya en esta noche ya es para culminar ya es para culminar el tener a Cristo como abogado el tener a Cristo como representante el tener a Cristo como amigo el tener a Cristo como el que vela tu casa tu familia el tener a Cristo como tu defensor es la mejor decisión que se puede tomar nuestra hermana Miguelina Ortega decía ahorita que el que está en Cristo es sabio si es sabio porque cuando tú reconoces las cosas buenas cuando tú sabes que es lo importante cuando tú sabes que es lo que puede sanar tu tierra que es lo que puede sanar tu familia que es lo que puede unir tu familia que es lo que puede cambiar tu comunidad que es lo que puede cambiar oye tu padre tu madre tus hijos y tú lo eliges tú eres sabio sabio porque ha elegido lo mejor y por eso te digo en esta noche si conoces a Cristo busca conocerlo más si lo declaraste una vez síguelo declarando como único Dios y salvador de tu vida y de los tuyos y sobre todo haz cada día su voluntad para que te vaya bien a ti y a los tuyos denle un fuerte aplauso al Señor hasta aquí mi parte y la persona que continúa con Dios y con nosotros gracias